Este es el primer vehículo matriculado en el país que utiliza celda de combustible con hidrógeno verde. El presidente Gustavo Petro tuvo la oportunidad de probar el innovador automóvil que se destaca por sus cero emisiones, alineándose con la búsqueda de energía más limpias para la movilidad en Colombia. Este carro de hidrógeno aprovecha la energía química del hidrógeno y la energía química del oxígeno que tiene el aire. La idea es que a través de una celda de combustibles el hidrógeno y el oxígeno se recombinen para formar la molécula de agua y liberen la suficiente energía eléctrica para mover un carro. Lo mueve a través de un motor eléctrico que tiene el carro. Básicamente un vehículo de hidrógeno de celda de combustible es un vehículo eléctrico que genera su propia electricidad. El vehículo cuenta con una autonomía aproximada de 650 kilómetros que en algunas pruebas ha alcanzado hasta 900 kilómetros. Está equipado con tres tanques que suman una capacidad total de 5,6 kilogramos de hidrógeno y ofrece un tiempo de recarga de apenas tres minutos. Hoy estamos rodando un piloto de movilidad en Bogotá con Transmilenio, con el SITP, en donde tenemos un bus que se desarrolló a nivel nacional con la compañía Fanalca. Y en Cartagena tenemos el apoyo de Toyota, que en Cartagena estamos desarrollando la movilidad liviana. Y tenemos además una proyección de tener un corredor verde de carga entre Barranquilla y Cartagena, también con camiones movidos con hidrógeno. El carro fue presentado en medio de la inauguración del nuevo Instituto Colombiano del Petróleo y las energías de la transición INPEC con sede en pie de cuesta. Este centro de investigación se convertirá en el pilar para la transformación energética del país, en línea con las prioridades del gobierno nacional.